Este verano 2022, el Consejo Nacional de Casas de Cultura y su red de instituciones en todo el país ha estado destinado a fomentar los juegos tradicionales para los niños. Hemos estado insertados también en la comunidad con toda la activación de la guerrilla cultural, de las columnas culturales, teniendo el apoyo de varias instituciones como es Legren, el Instituto Cubano del Libro con sus redes de bibliotecas municipales. Hemos estado haciendo muchísimas actividades como los talleres de verano para todas las especialidades. También como principales actividades tuvimos la 55 edición de la Cucalambiana donde se dedicó este año al Indio Naborí y al 193 aniversario del Cucalambé. Felicitar también en este verano al programa No te lo pierdas, que es un programa que ha logrado un espacio de divulgación para el Consejo Nacional de Casas de Cultura y todas las actividades que se hacen en la comunidad. También mencionar el aniversario 27 de la compañía Flamenca Alas del municipio de La Liza. Y nada, los estamos invitando a que estén dentro de sus comunidades, celebrando con nosotros un verano con todos. ¡Gracias!